Y nos metemos ya en la primera gran nota que te traemos acá en Wake Up TV porque nos metimos con nuestras cámaras en la intimidad del Circo de Soleil. Porque este gran circo de nivel internacional llegó a la zona sur de la ciudad de Córdoba en donde instaló su gran carpa azul y amarilla con Amaluna, su último espectáculo. Es un espectáculo que tiene un tributo a la mujer y realza la voz y el poder de la mujer y también el triunfo del amor. Y nosotros tuvimos un acceso exclusivo que queremos por supuesto compartir con vos a la manera de Wake Up TV. Y estuvimos hablando con el bailarín acróbata equilibrista multifacético Danny Su. Uno de los principales actores de este espectáculo que hace de todo y que nos recibió ahí en la exclusividad de la carpa donde ejercitan, hacen ejercicio, se masajean, donde está la sala de fisioterapia, de todo. Aprovechamos para agradecer a todo el equipo de prensa del Circo de Soleil por recibirnos y abrirnos las puertas en exclusiva. Fuimos uno de los primeros medios que tuvo el honor de cubrir todo. Así que bueno, no te quiero adelantar mucho más. Vamos directo. Estas son las imágenes de la exclusividad de Amalú en el Circo de Soleil. Y esto nos contaba Danny Su, uno de sus protagonistas. Estamos acá bajo la carpa azul y amarillo. Estamos acompañados de Danny Su. ¿Cómo estás, Danny? Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de tenerte aquí en el Circo de Soleil. Bueno, sos bailarín acróbata equilibrista multifacético en el escenario, ¿no es cierto? Sí, un poquito. ¿Hace cuántos años que estás trabajando acá en el Circo de Soleil? Bueno, aquí en el Circo de Soleil llevo 10 meses realmente, 7 meses en el show de Amalúna. Y bueno, todo parte de Canadá, que fue donde creé el número. Y lo introducimos aquí en el show de Amalúna. Bien, entonces un par de meses que venís girando con esta gran compañía de circo. Exactamente. Y Danny, te vimos hacer cosas bastante difíciles, muy espectaculares sobre el escenario, pero que me imagino que requieren de muchísimo entrenamiento, disciplina. ¿Cuánto tiempo entrenas por día, diario? Bueno, yo normalmente entreno entre 4 y 6 horas diarias. Sí que es cierto que aquí no solo es el entrenamiento, sino que también tenemos que ensayar con nuestros compañeros y esas cosas. Aparte del maquillaje, que lleva 2 horas diarias. ¿2 horas de maquillaje, 2 horas de producción? Sí, sí, sí. Después el entrenamiento, el estiramiento, si hay alguna corrección del número, etcétera, etcétera. Bien, o sea que lleva todo su tiempo, antes, prega. Esto es todo lo que la gente no sabe o no ve, pero hay mucho trabajo. Tal cual. Y Danny, ¿cuál es tu satisfacción personal de trabajar en este show? Mi satisfacción personal realmente es poder trabajar con un elenco de profesionales a nivel top mundial. ¿Cuántos artistas son en el cine en este espectáculo? Creo que son unos 48, 42. No estoy seguro exactamente. Más de 40 que un montón. Son muchos, muchos, muchos artistas profesionales y como te decía, es una oportunidad muy grande de poder trabajar con gente tan profesional. Bien, y también sabemos que el mensaje que transmite Amaluna es una isla gobernada por mujeres. Y es un mensaje al amor y al amor de las mujeres también. Y a las mujeres, sí, tal cual. ¿Por qué crees vos que la gente tiene que venir a ver a Amaluna este espectáculo? Bueno, como todos los shows de Cirque du Soleil, este show es muy diferente. Yo invito a todos los espectadores a que vengan a verlo porque transmite un sinfín de sensaciones y que a cada uno le crea una historia personal, por así decirlo. Y bueno, yo viéndolo desde dentro y viéndolo desde fuera, creo que es algo emocionante. Sin duda, es que es lo que los artistas transmiten con todas las atmósferas que se crean sobre escenas. Así que bueno, muchísimas gracias Dani. A ti. Todos deben aprender un poquito, Dani, aunque sea yo, de entrenar a diario una hora, aunque sea en este video, sé, porque es un montón, pero una hora, aunque sea, puede ser. Un poquito viene bien siempre. Bueno, invitamos a toda la gente de Wake Up TV a acercarse a la carpa, acá a la carpa azul y amarilla, para ver a Amaluna el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil. Seguimos con más Wake Up TV. Y esa era la gran nota que tuvimos ahí, en la intimidad del Cirque du Soleil. Muchísimas gracias, en especial a Romina Bocco, la encargada de prensa de este gran espectáculo, y también a Mami, la encargada de prensa internacional del equipo de Cirque du Soleil, por el gran recibimiento que tuvimos. Les recordamos a ustedes que no se pierdan esta gran cita, que vale la pena ir. Están durante todo el mes de mayo prácticamente ahí en Ebular los Incas. Van a ver la carpa muy fácil de reconocer. Así que aprovechen y disfruten de este espectáculo de nivel internacional. Y estén atentos, ojo, que en el transcurso de los programas podemos volver al Circo y mostrarles un poco más de toda esa intimidad a la que tuvimos acceso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.